¿Qué tal chicos? Les quiero contar que estoy en Suiza porque me perdí Esta frontera muy limítrofe con la ciudad donde yo vivo acá en Italia verdaderamente es un país precioso ¿Qué quieren que les diga? Suiza es precioso No cambio por nada mi Italia, pero de verdad me gusta mucho Estoy con el GPS y tengo que llegar a mi casa No sé cómo vaya esto Siento que me estoy dando vueltas Pero vamos a ver qué es lo que pasa En esta parte de Suiza ¿Cómo les explico? Todo está en italiano porque muy antiguamente esto le pertenecía a Italia y los suizos acá hablan suizo y a la vez también hablan italiano Super interesante, es muy bonito Muy ordenado Por eso los suizos van a Italia y se desordenan porque en Italia son bastante más permisivos Esto que está en mano izquierda No, no tengo idea de qué es lo que es Yo voy igual que ustedes conociendo porque no no lo sé Eso que está en mano derecha Salmón es un radar Como han visto en algunos otros videos por ahí Voy a hacer un cortito también para enviarlo a TikTok pero Este principalmente lo voy a dejar acá en YouTube Yo solamente tengo la licencia de conducir para manejar dentro de Italia debido a que tengo la traducción italiana Nada más O sea, yo tengo mi licencia que traje de Chile y le hice la traducción en Italia y me dura hasta diciembre Por eso es complicado que a mí me pase algo acá en Suiza Como se dan cuenta el de adelante tiene una placa patente de Italia porque estamos al lado al lado estoy a 20 minutos de llegar a a la oficina de mi trabajo o sea, a la frontera son 10 minutos La verdad es que aquí en Suiza como en hartos países varios países de Europa hay muy poco control policiaco en las aduanas prácticamente no controlan porque son comunidades europeas por eso hay libre acceso y libre paso es muy poco los accesos que hay eso conversaba con mi hermano hoy día estoy tan perdido como ustedes es tercera vez que me pasa maldita sea pero ya me está gustando pero es un riesgo muy alto es un riesgo muy grande porque como les dije recién si me pasa algo acá me voy al carajo porque yo no tengo licencia europea para conducir fuera de Italia mi vehículo cuenta con todos los papeles que existen pero yo no yo tengo solamente mis documentos italianos soy ciudadano europeo tengo mis documentos tengo todo pero nada más estamos trabajando para eso para tener la licencia italiana ya en diciembre yo creo que ya la tengo ah ya sé dónde estoy por aquí ya una vez me perdí creo no parece que no ay qué terrible pero son experiencias son experiencias y esto es lo maravilloso como decía una persona que me posteó un un tiktok es muy común y eso es lo maravilloso que pasa acá en Europa Central que si te pierdes y no conoces lo más probable es que termines en el país de al lado es muy probable también lo hablaba con mi hermano eso mi hermano vive en un país maravilloso acá en Europa bastante lejano sí ahí tiene su canal para que vean también su sus cosas de de Noruega de un país nórdico muy muy congelado a esta altura ya se me cambió la compañía de celular me tomó otro nombre de empresa de celular así que mejor que no me llame nadie esto ya tenía que dejarlo registrado esta es tercera vez que me pasa y cuando me doy cuenta ya estoy en la frontera ya estoy en la aduana cosa que es imposible devolverse porque no hay doble sentido esperemos que no tengamos ningún problema al salir siempre me da miedo eso al salir o al entrar o qué sé yo no sé igual me da nervios igual me da nervios pero ya tengo la historia lista ya para un caso de cualquier cosa poder decirles que me equivoqué me perdí y ya si es que me llegan a parar el tema es que mi vehículo de trabajo no pasa desapercibido no sé si en alguna parte lo han visto pero es bastante bastante llamativo en vano es un cabrón él se ríe se ríe de mi herramienta de trabajo se ríe de mi vehículo de trabajo es igual un poco divertido pero un poco tanto acá se puede bueno en Italia también pueden andar libremente en bicicleta tranquilamente los vehículos tenemos por obligación darles la pasada hacerles el quite tenemos que darle prioridad tanto al peatón como a la bicicleta eso al principio me costó un poco pero ya me acostumbré y es mejor que no les pase nada y que no los toques porque te llegan todas las penas del infierno aunque así él haya tenido la culpa voy a cortar el video cuando ya salga de Suiza y creo que ahí está la frontera así que si esa es la frontera parece que si estás controlando ¿no? no no se va a fueron rojos no no es la frontera esa está un poquito más adelante un poquito más adelante la frontera hay nervios chicos hay nervios como les dije tercera vez que ya me pasa la primera vez lo dejé registrado en TikTok se los voy a dejar inscrito en TikTok ahí abajo en la descripción vamos chicos necesito unos cuantos seguidores no tengo prácticamente nada tengo más visitas de videos que seguidores yo solo muestro ciertos paisajes y cosas que me parecen interesantes un poquito de historia también quizás la historia no es muy entretenida para algunos a mí me me fascina me gusta mucho la maravilla de la tecnología que podemos dejar registrados los momentos épicos los que nos parecen interesantes y si no fuera por cámaras muchas cosas no se sabrían si no fuera por la tecnología que tenemos no muchas cosas no se sabrían creo que ya estamos casi 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 aquí hay un letrero que dice Italia así que para allá vamos espero que acá arriba en Italia no me rompan en el cancho ya sube un poquito para salir de Suiza va a ser un video perfecto con los minutos precisos no muy largo no muy corto qué quieren que les diga chicos son cosas que me suceden Dogana ahí dice que ya falta poco para llegar a la a la a la aduana y esto es la frontera esperemos que no me pase lo que paren no lo creo por lo general paran uno que otro vehículo al azar cuando era por ahí no me equivoqué era por allá me he me he me he me he me he me he ¿Cuál es el tránsito de acuerdo? ¿Qué transporte? Controlo de parasitas ¿Mercos o precios de trabajo? No, precios de trabajo. Solo fui a un cliente a Intel V ¿Cuántos? No, con tantos, nada ¿Asegna? Eh... No lo sé ¡Vamos! Ok Vamos a ver qué pasa chicos Ahí se los cuento Ya chicos No pasó nada Me pararon porque me metí a un carril que no correspondía Y como la camioneta Les dije Es... Un tanto llamativa Bueno ¿Qué está? Les expliqué Y... Me vieron lo que andaba trayendo Lo que les importa a ellos Que no venga A buscar plata A Suiza Y que no esté... Contante Y que no es el efectivo Que no traiga efectivo de Suiza Que no me hayan pagado en Suiza Y no haya pagado un impuesto por eso Es lo que les preocupa Y está bien Pero no me dijeron nada más Así que... Que les cuento Me dio calor WTF Ok Gracias chicos por acompañarme Síganme en otra De estas cosas que me pasan a mí Nadie va Vale Que no se los cuenten Yo se los cuento Chau chau Síganme en TikTok Ya lo saben Se los dejo en la descripción Chau chau